Bienvenidos a otro tip de dibujo. ¿Conocías esta goma? Es una goma lápiz, no es un lápiz blanco. Es una goma de borrar y encima le podés sacar punta. ¿Para qué? Para poder hacer detalles como el que estoy haciendo ahora, el reflejo de la luz que le da sobre el labio superior. Mirá, esa lucecita a veces es compleja de hacer. Te recomiendo uno de estos lápices. Nos vemos. Bye.